Con una grave lesión en la faringe y daños en sus cuerdas vocales, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Médicos S.A. de Valledupar el supervisor de vigilancia José del Carmen Sardo Moscote, 31 años, luego que intentaron degollarlo. El ataque ocurrió entre las 10 y 11 de la noche de este lunes festivo al interior de la empresa de seguridad Dimar, ubicada en la carrera 12 con calle 18. José del Carmen prestaba su turno cuando fue atacado por un individuo que le causó una herida profunda en el cuello y luego se apoderó la arma de dotación del guarda de los documentos de identidad, dos celulares, daño a los vídeos de las cámaras de seguridad y además se llevó a la motocicleta de la víctima, según denunció su familia. Mal herido Sardo Moscote bajó del tercer piso del edificio hasta la unidad residencial que está ubicada en el segundo. Allí pidió ayuda a los residentes que no lo auxiliaron y en compañía de vecinos lo trasladaron hacia el centro asistencial, donde el personal médico intenta estabilizarlo. Frente al caso, el comandante de la estación de policía de Valle de Upar, Mayor José Neira, indicó que aún es confusa la manera en que ocurrieron los hechos, pues están en la estapa de investigación. RPT Noticias conoció una versión que indica que fueron dos de los hombres que atacaron al supervisor José del Carmen Sardo y al parecer son conocidos de la víctima.